Así es, muchas gracias abogado Pablo Gerardo, Matamoros, oyentes y televidentes de Hable, como habla Televisión Digital. Estamos ubicados, Pablo, exactamente en la calle principal de la colonia Los Laureles. Aquí se encuentra una persona muerta ya en la paila de este vehículo, tal y como podemos apreciar en pantalla, en las imágenes que proporciona mi compañero Ángel Sevilla. Este vehículo es un carro 22R de color rojo con placas PAP 2775, PAP 2775, un vehículo 22R de color rojo. ¿A qué es lo que sucedió, Pablo? En el sector de la colonia 21 de febrero, justamente por donde se ubican el punto de las mototaxis, se dio un fuerte enfrentamiento. Varios individuos a bordo de una camioneta gris, nos dice la policía, en este lugar, pues atacaron a los ocupantes de este vehículo y, pues, en un afán de escapar de las balas, Pablo. Los ocupantes de este carro se trasladaron hasta este sector, donde nos ubicamos por la calle principal de Los Laureles, y, pues, aquí se reporta muerta esta persona. Los miembros de la Cruz Roja Hondureña rápidamente han llegado hasta este sector y han llevado al hospital Escuela Universitario a dos personas más que han sufrido, pues, graves heridas de bala mismos que en estos momentos, suponemos, ya están ingresando a la emergencia hospitalaria. Hasta este momento no tenemos ningún dato relacionado a la identidad de esta persona que se encuentra muerta en la paila de este vehículo, pero sí sabemos que se trata de una persona del sexo masculino con una edad aparente entre los 30 años, según la información proporcionada por la policía. Aquí se encuentran ya también los miembros de la policía militar del orden público resguardando la escena, también los mismos miembros de la Policía Nacional Preventiva han llegado rápidamente hasta este sector, donde, pues, custodian la escena vista por una cantidad enorme de personas que se han acercado a este lugar para tratar de conocer la identidad de la víctima, pero hasta este momento no se nos ha proporcionado la misma. Nosotros, completamente en directo, a bordo de la móvil de emergencia de HCH, si usted no tiene ninguna consulta, vamos hasta el estudio.